¿Qué tal amigos? Estamos aquí muy contentos nuevamente de que nos acompañen. Estamos aquí nuevamente con nuestro amigo Mario Aguilera, que nos viene a compartir y entregar esta segunda parte de Jerusalén. En esta ocasión nos va a compartir más a fondo sobre el templo. Bienvenido Mario, bienvenido a nuevo. Muy contento que nos puedas continuar enseñando y mostrando mucho que hay que aprender. Les damos la bienvenida también a nuestros amigos que están aquí con nosotros en vivo y que igualmente vamos a tener oportunidad de preguntas, preguntas que se les tengan. Yo sé que hay algunas por ahí y Mario nos va a compartir. Entonces, bienvenido Mario. Gracias Alex. Pues estoy bien contento una vez más de estar aquí contigo, con todos ustedes. Hace 15 días fue la primera entrega, ¿verdad? Y fue algo, una experiencia bastante padre, bastante espiritual, pero también bastante histórica. Viajamos en el tiempo, todos. Y aquí estamos listos para avanzar y comenzar con esta enseñanza del día de hoy acerca del templo. Específicamente, ¿verdad? Platicábamos que sería bueno enfocarnos en esta plática en el templo. Así es. Todo lo referente. Yo puedo, tengo muchas cosas que decir, pero si gustas encender el fuego con alguna pregunta. Yo la voy a encender con algo que me quedó, me impactó mucho hace dos semanas que nos compartiste el pináculo del templo. El momento en el que Jesús es llevado y es tentado y después es unos 40 días. ¿Qué te parece? Sí, empezamos por ahí. Empezar por ahí. Sí, bueno, aquí en la maqueta tenemos este punto, este es el pináculo del templo. Bueno, aquí en el modelo vemos que faltan algunas piezas y te he comentado antes, ¿verdad? Que esta maqueta se está moviendo constantemente y por eso se va desgastando. Faltan aquí piezas, pero bueno, en esencia este es el pináculo del templo y este es el lugar donde Jesús es colocado, ahí es llevado por el diablo, donde el diablo le dice tírate abajo, porque escrito está y el diablo siempre citando las escrituras. El diablo se sabe la Biblia y es bien interesante que se sabe la Biblia y eso incluye Apocalipsis. Él sabe en qué termina Apocalipsis y siempre viene la pregunta, si sabe en qué termina, en qué va a terminar, por qué sigue empeñado en avanzar en sus planes. Bueno, es que la Biblia dice que el diablo es padre de mentira y la mentira es tan grande, la mentira que él dice es tan grande que él mismo se cree su propia mentira. Él cree que puede frustrar en el último momento el regreso de Jesús a la tierra. Cree que lo puede frustrar. Y entonces está también tratando aquí de frustrar el plan de Dios de salvación. Pone a Jesús aquí y le dice tírate abajo. Esta cara de la plataforma del templo da hacia el valle del Cedrón y hacia el monte de los olivos y era una caída de aproximadamente 45 metros de altura. ¿Qué iba a suceder si Jesús se hubiera lanzado? Ciertamente se iba a cumplir lo que está escrito en los salmos. A sus ángeles mandará cerca de ti para que te sostengan en el aire, para que tu pie no tropiece en piedra. Pero bueno, finalmente qué iba a suceder más a fondo. Aquí esta es la entrada. Esta puerta es la puerta donde Jesús entra montando ese asno, cumpliendo las profecías. Y esa era la entrada predilecta de los peregrinos a Jerusalén. Entonces era un camino muy transitado y entonces imaginen, la gente va entrando, de repente alguien grita, miren ahí arriba hay una persona y miren se está tirando, se lanzó. Y de repente esa persona, Jesús iba a empezar a flotar en el aire. Es como si ahorita de repente viéramos a alguien aquí flotando en el aire. ¿Qué íbamos a decir? Superman, super hombre. Se iba a llevar toda nuestra admiración, se iba a llevar todos nuestros aplausos, toda la gloria del mundo se iba a llevar. Y entonces Jesús se iba a llevar la gloria antes de la cruz. Y eso era lo que el diablo pretendía, que no llegara a la cruz, sino que se quedara como hombre, que se diera la tentación porque Jesús fue verdadero Dios, pero también verdadero hombre. Y entonces se dieron la tentación de la fama, la gloria, el poder lanzarse y frustrar el plan de salvación. Esta plataforma fue levantada por el rey Herodes. El rey Herodes llega al poder en el 38 a.C. La Biblia menciona a dos Herodes, Herodes el Grande y Herodes Antipas. Herodes el Grande es el rey que manda matar a los niños de Belén. Herodes Antipas es hijo de Herodes el Grande y es el otro Herodes, el de los días de la crucifixión de Jesús, el hijo. Herodes el Grande llega al poder apoyado por Roma, siempre fue un rey títere de Roma, Herodes el Grande, siempre. Apoyado por Roma, apoyado por César Augusto, por el emperador Antonio. De hecho aquí tenemos estas cuatro torres, es la fortaleza Antonia. El rey Herodes primero construye esta fortaleza para él resguardarse en caso de que alguien le quisiera arrebatar el trono. En caso de que hubiera una rebelión, el rey Herodes la construyó pensando en él en resguardarse ahí con sus soldados. Después la rededica, le renombra, le pone otro nombre y le nombra fortaleza Antonia en honor del emperador Marco Antonio, uno de sus patrocinadores en el reino. Herodes siempre fue un rey apoyado, si Herodes se sostuvo en el reino fue por Roma. Siempre. Entonces también por otro lado, él quiere jugar siempre un doble juego, quiere quedar bien con Roma y quiere quedar bien con los judíos. Herodes era un rey menospreciado por su propio pueblo, odiado en realidad por su propio pueblo por varios motivos. Uno de ellos es que él era mestizo, él no era totalmente judío. Y si tomamos en cuenta que los judíos siempre, desde siempre hasta el día de hoy, son un pueblo, un grupo étnico celoso de mantener su pureza racial. Ahora imaginen ellos sabiéndose que son gobernados por un no judío. Entonces era una causa de menosprecio. Su madre era Idumea, descendiente de Edom, a su vez descendiente de Esaú. Recordemos la historia bíblica, Abraham engendra a Isaac, Isaac engendra a Jacob y a Esaú. Pero es a través de Jacob que viene la promesa del Mesías. Y de Jacob, que después se le llamó Israel, nacen las doce tribus. Entonces el rey Herodes era mestizo. Y también, aparte, Herodes era un, aunque era exteriormente judaizante, pero interiormente era un pagano de corazón, era gentil de corazón. Él admiraba la cultura griega y la cultura judía, que fuera del judaísmo era la cultura preponderante en los días de Jesús. De hecho, por ejemplo, aquí tenemos algunas construcciones y este es estilo romano. Estas tejas, la costumbre de poner tejas es 100% romana, no es judía. Las construcciones con tejas. Hay varios edificios en Jerusalén, lo mencionamos la semana pasada, mencioné a un gimnasio que quedaba más o menos a esta altura. Hoy en esta sesión estamos mostrando solamente la mitad de la maqueta, pero aquí había un gimnasio que Herodes permitió que se construyera para los griegos. La idea de conservar el físico en buen estado es dentro de la cultura griega, dentro de la cosmogonía griega. Creemos que los griegos son los que inventaron las olimpiadas, el culto al cuerpo, ¿no? Me estás diciendo las palabras, ¿qué es cosmogonía? Cosmogonía es la cosmovisión, es la manera de ver el mundo, la manera de ver todos los aspectos de la vida. Así es. Por acá tenemos el estanque de Betesda y enfrente estaba este templo. El estanque de Betesda es el lugar donde Jesús era un paralítico, donde bajaba un ángel que movía las aguas y la gente quedaba sanada. Y aquí estaba un templo pagano en honor del dios griego de la medicina, el dios Ascleicos o el Esculapio Romano, que ese era un dios que tenía un bastón en la mano, todos lo conocemos, se llama Caruceo, lo hemos visto atrás de las ambulancias, el dibujo, un bastón con dos serpientes entrelazadas y unas alas. Entonces ahí estaba ese dios y la gente iba a pedirle, los griegos y romanos, iban a pedirle que lo sanara de enfermedades. Pero entonces Jesús intencionalmente va a Betesda y sana ahí, realiza una sanidad asombrosa que es sanar a un paralítico que tenía prácticamente toda su vida paralítico. Jesús estaba afirmando, solo hay un dios verdadero que puede sanar y ese soy yo. Todo tenía un significado, o sea, era un porqué ahí. Sí, así es. Lo que Jesús hace, todas las parábolas que dice, las sanidades que hace, todo es intencional y todo gira en torno a declarar y afirmar quién es él. Él está mostrando credenciales de su identidad a lo largo de todo su ministerio. Entonces el rey Herodes, en un intento de congraciarse con los judíos, levanta esta gran plataforma. Esta gran plataforma estaba construida encima de, en el mismo lugar donde estaba otro templo. Este es el templo en los días de Jesús, pero antes estuvo el templo de Salomón y luego el templo del post-exilio, levantado por Zorobabel. Esto lo vemos en el Antiguo Testamento, en las narraciones de Esdras, de Nehemias. Hubo un primer templo, el templo de Salomón, hubo un segundo templo. El templo de Salomón fue destruido más o menos en el año 585 antes de Cristo por la invasión Babilonia. Llegan los ejércitos de Nabucodonosor, destruyen el templo. El arca del pacto se pierde, se pierde. Hasta el día de hoy el arca del pacto no se sabe dónde está. Hay algunas teorías muy interesantes y se cree, hay básicamente tres teorías y para mi ver, una de ellas es la que tiene más fuerza y es que el arca del pacto la escondieron, abajo justo de la plataforma del templo. Ya había salones, ya había túneles, esto suena como a película de Indiana Jones, de ciencia, no de ciencia ficción, pero sí de cierto matiz de leyenda. Pero es cierto, había túneles abajo de la plataforma del templo y se cree que ahí se escondió el arca del pacto y que hasta el día de hoy está escondida y el arca del pacto. Hay grandes testimonios, hay testimonios muy fuertes de eruditos, de arqueólogos, de rabinos israelíes que ellos dicen que ahí está, que la han visto. Pero, bueno, ahorita espero más adelante explicar qué ha sucedido con eso. Regresamos. Entonces, se construyó el primer templo, fue destruido. Regresan del exilio y se levanta el segundo templo, el de Zorobabel. La Biblia dice que era inferior, el tamaño inferior en gloria. Los ancianos que habían conocido el primer templo lloran cuando ven que están poniendo los cimientos del segundo templo. ¿Por qué? Porque recordaba la gloria del primer templo. Se levanta el segundo templo y ese segundo templo persiste hasta los días del rey Herodes, 20 a.C. El rey Herodes llega al poder en el 38 a.C., pero en el 20 lanza el proyecto de levantar toda esta gran plataforma y ese segundo templo, el de Zorobabel, el del post-exilio, dice lo vamos a hacer más grande. De hecho, ese templo no fueron cualquier tipo de trabajador o cualquier clase de constructores los que lo levantaron, este templo, sino que se entrenó a los mismos levitas. Se les enseñó, ahora sí que el oficio de la construcción para que ellos levantaran este templo. ¿Por qué? Porque iban a trabajar en un lugar santo, en un lugar sagrado. Entonces no podía entrar cualquier persona a construir. Entonces los mismos levitas, mil levitas, fueron entrenados en construcción, en el oficio de la construcción y ellos fueron los que levantaron este templo, el que representa esta maqueta aquí, que es el templo que conoció Jesús. Este es el templo del cual Jesús dice, destruyan este templo y yo lo voy a levantar en tres días. Refiriéndose a su propio cuerpo, pero también descalificando, como lo hizo en muchas ocasiones, a este templo, y no solamente el templo, el templo finalmente pues es una construcción. Lo que Jesús estaba descalificando era el sistema. El sistema se había corrompido. Espero ahorita que nos alcance el tiempo y lo hablamos acerca de eso. Entonces, este templo, esta gran plataforma, fue levantada también sobre la cima del monte Moria. El templo estaba dividido en lugar santo y lugar santísimo. Todo este edificio, toda esta construcción, todos estos edificios alrededor, en realidad no eran necesarios, no estaban dentro del mandato de Dios. Simplemente Herodes lo levanta para gloria de sí mismo, para proyectar su grandeza y de alguna manera granjearse la simpatía de los judíos por haberles construido un edificio tan impresionante que en realidad era algo glorioso, era la admiración de todo el mundo en aquella época. Se le consideraba una maravilla de aquellos días esta gran plataforma. Solamente para que nos demos una idea, esta gran plataforma todavía existe y es del tamaño de 26 campos de fútbol-soccer. Es enorme. O sea, en ella caben 26 campos de fútbol. Es gigantesca esta gran plataforma. Y es una mole que el Rey Herodes levanta, bueno, con el trabajo contratado y trabajo forzoso de miles de trabajadores, empiezan a cargar tierra en cestas a la espalda y empiezan a vaciar y empiezan a elevar la plataforma. Más alto que lo que ya estaba. Repito, bueno, no sé si lo dije, pero la semana pasada se mencionó que justo donde está este templo, donde estuvo el templo de Sorbabel, el templo de Salomón, fueron construidos encima de la cima del monte Moria. El monte Moria es el monte donde Abraham iba a sacrificar a Isaac. Perdón. Bueno, entonces se levanta esta gran plataforma y se divide en secciones. Básicamente tenemos aquí algunas secciones, la que más resalta es todo eso aquí alrededor, es el atrio de los gentiles. El atrio de los gentiles. El atrio de los gentiles estaba separado de otro atrio, eran como anillos concéntricos. El sistema judío estaba, de alguna manera, era un sistema segregacionista, o segregante, vamos a, no sé, a lo mejor inventamos una nueva palabra. ¿Por qué? Porque estaba dividido, había divisiones de clases, de personas. Había divisiones étnicas y dentro de las mismas etnias también había divisiones de clases. Por ejemplo, el atrio de los gentiles estaba dividido del atrio de los judíos por este muro de separación. Efesios capítulo 2, aquí lo podemos encontrar en la Biblia. Efesios capítulo 2, dice, por tanto, capítulo 2, versículo 11, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Pablo se dirige a los Efesios, que eran gentiles, no judíos. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, dice, alejados de la ciudadanía de Israel. ¿De qué está hablando? El templo representaba, tener acceso al templo significaba, entre muchas otras cosas, ser ciudadano de Israel. Tener acceso al centro, al núcleo de su identidad nacional. El templo era el centro de la vida. Israel es el único país, y el único, bueno, el único país cuyo gobierno, en los días de Jesús, el aspecto político como el aspecto religioso estaban fusionados en una misma entidad, que era el templo. El templo era el centro de la vida religiosa, pero también era el centro de la vida política de la nación. La clase sacerdotal, que ministraba los servicios espirituales a la nación, la ley y la palabra de Dios, también administraba los destinos políticos de la nación, el Sanedrín. Gobernaba. Claro, ahí pues, entendiendo que ya en los días de Jesús estaba, y vio un poder usurpado, un poder dominante, extranjero, los romanos, pero los romanos, su política, al tratar con sus, con las naciones que ellos conquistaban, ellos les entregaban, les daban autonomía a las naciones que conquistaban. Los dejaban mantener su identidad, sus costumbres religiosas. Entonces, tener acceso al templo era ser ciudadano en pleno, en todas las facultades de un judío, ciudadano de Israel. Y Pablo le dice en aquel tiempo, estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros, gentiles, efecios, o sea, nosotros, ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido ocho cercanos por la sangre de Cristo. Y luego dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, judíos y gentiles, hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Esta es la pared que Jesús derriba. Lo está diciendo en un sentido espiritual, pero finalmente se cumplió, porque Jesús dice, cuando Jesús va entrando a Jerusalén y Él entra por este lado, entra por esta puerta y de aquel lado queda el Monte de los Olivos, Él llora por Jerusalén y Él dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. Yo siempre pienso que Jesús vio a Jerusalén con una gran ternura, con un gran amor, con un gran pesar. ¿Por qué? Porque Jerusalén está en el centro de los propósitos de Dios. Y hay mucho que decir acerca de eso y el tiempo no nos alcanza, pero tan solamente aquí tenemos la cita bíblica de Ezequiel 5.5 que dice, Dios dice a través de Ezequiel, esta es Jerusalén. La he puesto, me impresiona, dice, la he puesto, la he puesto en medio de las naciones y de las tierras alrededor de ella. Después podemos ver aquí en Zacarías, por ejemplo, en Zacarías dice, aquí yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá, en el sitio contra Jerusalén. Esta es una profecía que se va a cumplir al final de la gran tribulación. Dios dice que pone Jerusalén como juicio para las naciones, porque dice copa y la copa es una simbología dentro de la profecía, es simbología de juicio siempre. Entonces dice que Jerusalén será motivo de juicio para todas las naciones. Y dice algo más impresionante, dice, y en aquel día yo pondría Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. Siempre que cargamos esta maqueta, siempre me acuerdo de este pasaje, porque está muy pesada la maqueta, se necesitan cuatro personas para cargarla, ¿verdad? Y siempre me acuerdo de que verdaderamente está pesada y Jerusalén es piedra pesada para las naciones. Dice, todos los que se la cargaren serán despedazados. Esto es impresionante. Digo, el tiempo no alcanza, pero verdaderamente Israel es piedra pesada para las naciones. Y las naciones se la quieren cargar. ¿Qué significa esta simbología cuando dice aquí que se la quieren cargar? Lo que quiere decir es que la quieren quitar de ahí. Quieren quitar ahí. Por ejemplo, Irán actualmente, Irán dice, nuestro objetivo es borrar a Jerusalén, borrar a Israel del mapa. Y entonces aquí el profeta Zacarías, de parte de Dios, dice, todos los que se la cargaren serán despedazados. Bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. Esa frase, bien que todas las naciones, lo que quiere decir es, ciertamente, todas las naciones se van a juntar contra ella. ¿Cuándo va a suceder eso al final de la gran tribulación? ¿Tratarán de destruir a Jerusalén? Es piedra pesada para las naciones. Y aquí hay un paralelo con esa frase bien impactante que Jesús da ahí en Mateo, Mateo capítulo 24, cuando está enfrentando al pueblo y les da la parábola de los labradores malvados, Mateo 21, Mateo 21, 42. Jesús les dijo, después de darles la parábola de los labradores malvados, Jesús les dice, ¿nunca leíste las escrituras? La piedra que desecharon los edificadores. O sea, Jesús les acaba de dar una parábola de los labradores y es bien interesante, para los que han leído este pasaje, ahí está, Mateo 21, empieza en el 33, es la parábola de los labradores, que son los profetas. Perdón, es la nación de Israel y Dios manda a sus siervos a pedirles cuentas, ¿verdad? De la labranza, porque les rentó la viña. Y entonces matan a unos y al final manda a su propio hijo y Jesús les está diciendo, Jesús les está hablando en su propio rostro de él mismo. Y al final de qué les dice, es que me quiero ahorrar todo el pasaje, ¿verdad? Pero al final les dice, cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará aquellos labradores? Puesto que al último que mandó el señor de la viña fue a su propio hijo y ¿qué hicieron los labradores? Lo mataron. Pero dice, lo sacaron fuera de la viña y Jesús muere fuera de Jerusalén. Jesús muere de los muros hacia afuera, en el monte Calvario que queda más o menos aquí a esta altura. Y entonces Jesús les pregunta, le dijeron, ¿qué hará aquellos labradores? Y ellos le respondieron, a los malos destruirás misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Entonces los fariseos le responden bien a Jesús, le responden bien, pero dentro de la parábola, pero no entendieron el fondo de la parábola. O sea, entendieron la parábola como un cuento, como un cuentito y le respondieron bien. Y entonces Jesús les revela lo profundo de la parábola. Jesús les dijo, ¿nunca leíste las escrituras? La piedra que desecharon los edificadores, refiriéndose a él mismo, ha venido a ser cabeza del ángulo. El señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de los cielos será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él, refiriéndose ahora a las naciones gentiles. Y dice, y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Lo que quiero decir es que hay un gran paralelo entre Jerusalén y Jesús. Jesús es la piedra y él está aquí diciendo, si alguien cae sobre mí, lo voy a despedazar. Y si yo caigo sobre alguien, lo haré polvo. En el sentido de que todo aquel que se revele contra el propósito de Dios va a ser despedazado. Pero también Jerusalén es piedra pesada para las naciones. Es bien impresionante, hace unos días yo estaba viendo un video de este primer ministro de Israel. Bueno, hace un mes y medio o dos sucedió esto. Hoy estamos a, ¿qué día es hoy? 13. 13 de febrero del 2016. Y pueden buscarlo ahí en YouTube. Hace unos dos meses Benjamín Netanyahu, el primer ministro de Israel, da un discurso en las Naciones Unidas en el Pleno. Y es impresionante. Yo nunca había visto algo así. Donde él está diciendo que todas las naciones, todas las naciones están en contra nuestra. Y estamos amenazados por nuestros enemigos y nadie hace nada. Nadie hace nada. Y hay un momento en que las cámaras se enfocan a la delegación de Irán y se estaban riendo, se estaban burlando de los iraníes. Y verdaderamente hay un plan global para destruir a Israel. Pero, bueno, tenemos la ventaja de que conocemos la verdad, conocemos las Escrituras. Y la Biblia dice que Jerusalén será liberada. ¿Por qué? Porque Jerusalén será la sede futura del gobierno de Jesús aquí en la tierra. Bueno, Samos, quiero hacer una pausa. No sé, hay mucho más que decir, pero si hay alguna pregunta o comentario. Quizá podemos aprovechar en este momento para permitir que nos hagan, que te hagan algunas preguntas y si quieren empezar, este, preguntas. Hacemos unas pequeñas preguntas. No me hagan tantas preguntas. Pero, este, hay una profecía de la vaca roja. Sí. La verdad que, pues, ya, ya sacrificaron las siete vacas, pero la vaca, la que pasa en la huestima prácticamente. Pero dice que hay un lugar donde, donde la vaca la sacrifican fuera del templo. Y eso se representa en el Señor Jesús. Sí. Pero, entonces, ¿dónde, qué parte donde sacrifican la vaca roja? Sí. Sí. La vaca roja se sacrificaba aquí. Aquí en esta parte, en el Valle del Cedrón. Es bien interesante. Justo aquí está el altar de los sacrificios. Y el rey Herodes construye, por cierto, toda esta parte de abajo, hasta el día de hoy, porque esta plataforma ahí está todavía. Toda esta parte de abajo está llena, más o menos así, en diagonal. Así como yo estoy cortando aquí en diagonal, de esta parte hacia esta esquina. Está hueco. De este punto, de esta línea que estoy trazando hacia acá, está macizo. Mayormente está lleno, está lleno de tierra. Pero de aquí hacia acá, son bóvedas gigantescas. Aquí abajo hay, ahí están todavía grandes, grandes, ¿cómo se dice? Contenedores de agua. O sea, eran cavidades que se excavaron como albercas, como tanques para almacenar agua. Para dos propósitos. Para el sustento de la población, pero también para estar drenando la sangre que todos los días, constantemente, hora tras hora, cientos, miles de sacrificios se derramaba la sangre de animales. Y esa sangre se drenaba hacia acá, hacia el Valle del Cedrón. Entonces, a partir de este punto, hacia acá, constantemente había sangre corriendo en el Valle del Cedrón. Bueno, el agua venía más arriba y venía, digamos, limpia, pero ya aquí se mezclaba con la sangre. Y entonces Jesús cruza, es bien impresionante pensar en eso, que Jesús cruza por el arroyo del Valle del Cedrón, el torrente del Cedrón, y muy probablemente sus pies pasan por esa agua que estaba también llena de sangre. Impresionante pensar que él estaba pisando sangre en los corderos y se está dirigiendo al templo, sabiendo que él mismo va a hacer el sacrificio final y máximo. Y esa vaca roja que usted menciona es aquí, aquí es donde se sacrificaba, fuera de la ciudad. Se me va en este momento el dato, si hay algún dato bíblico, no lo recuerdo, no lo recuerdo que esté en la Biblia, pero probablemente sí, que hubiera que la Biblia menciona un lugar específico donde era sacrificada y donde era quemada. Pero sí, definitivamente la vaca se sacrificaba fuera, fuera. ¿Alguna otra pregunta? El otro vez comentabas que Jerusalén estaba, la Antigua estaba... Sí, la Jerusalén antigua está de 10 a 15 metros bajo tierra de la Jerusalén actual. ¿Y cómo fue que, o sea que él tiene... ¿Con qué la taparon? Con el paso de los siglos, la asociación de diferentes imperios, primero el Imperio Bizantino, el Imperio Romano, luego el Imperio Bizantino, luego el Imperio Turco, la época de las Cruzadas, fueron construyendo. De hecho, por ejemplo, aquí hay un valle y este valle se rellenó con todo el escombro de la destrucción de la caída de Jerusalén en el año 70. El templo es destruido y toda la piedra es lanzada a este valle, por ejemplo. Entonces ya de ahí, entradas, todo esto se llenó de rocas, de la destrucción del templo. Sí. Muy bien, pues, se nos está corriendo el tiempo muy rápido. Yo creo que vamos a hacer una... Otra. La tercera parte va a ser... Sí, también. Sí, hay más que decir. ...sobre este tema. Y este... Quiero agradecer... Gracias, Alex. Gracias, en verdad. Fue mucha información, este... En un corto... En un periodo de un corto de tiempo, pero... Este, yo creo que vamos a tener el video y la oportunidad de escucharlo y ir a las citas y enriquecernos más, ¿no? Que seamos. Realmente te agradezco. Y vamos a seguir con la tercera y cuarta entrega de este tema de Jerusalén. No olviden, amigos, en darnos like, en suscribirse al canal, en compartirlo y que nos sigan en nuestras redes también. Vamos a poner también el... La información de Mario en el video para que lo contacten y pueda llevar también toda esta información a donde quieran, ¿no? A donde gusten. Mucho gusto. Para que se enteren, ¿no? Y les damos muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes que estuvieron con nosotros el día de hoy y hasta la próxima. Gracias. Gracias.